Hola buenas, no esperaba otro vídeo de unboxing tan pronto la verdad porque no tenía pensado yo comprar hoy nada en manga fest pero al final me he comprado otra figura así que bueno, ya sé que esto no le importa una mierda a nadie pero me aburro y pues hago vídeos vale, la figura en cuestión es esta es de Rika Takanashi de Chunibiyou de Mokoigashitai no me pidáis que repita el nombre del anime porque es largo de cojones no, está pasando en una novela ligera pero bueno, vamos a la vuelta es de SEGA o sea, es de, sí, es de SEGA es de la de los juegos de Sonic y todo eso he decidido ponía lo de SEGA aquí lo pone, ¿ves? SEGA es de la, por así decirlo, de la serie Yanma es como la de la figura de mi casa que tengo no sé si se está viendo muy bien la caja la verdad porque como es tan azul pues bueno, bueno pero bueno, vamos a proceder a abrirla está cerrada aquí con un fiso así que vamos a usar un método ultramoderno para abrirla como son las llaves vale, ya está ahora se abre aquí así la caja creo que tiene otro fiso o no me lo parezca a mí sí, es que tiene otro fiso aquí vale, hay que verlo por el otro lado otro más y a ver si lo puedo sacar sí joder pues bueno, pues joder, ahí me piso ya vale, la figura va cubierta con un plástico ahí y bueno, pues es simple o sea, está asegurada con las cosas estas de, como de, que hacen, pues, bueno, no sé cómo le diré pero no me pasa la ración aunque tiene fisos, aún así tiene fisos y aquí está el fiso de este de aquí va la figura por un lado y la base por otro vale, pues, parece que es que va a, o sea, que parece que lo que iba asegurado no está tan asegurado, ¿vale? está tan asegurado por los pisos que está aquí quitando, no estoy aquí quitando, no, no me lo este puede porque cómo va a haber niños vale, ya la verdad es que, sí, así se puede ya bien Bien, tenemos aquí la base es, no para los que no hayáis visto la serie no tendréis ni idea, pero básicamente el pentagrama, acaban de llamar a mi cuarto, básicamente es un pentagrama que sirve de como de paradorfitos o algo así, porque la serie va de una tía que está un poco loco, ya voy, ya voy, bueno, voy a tratar de darme prisa, con esto voy a montarla, y voy a dejar por aquí, bueno, aquí está la ceguina, voy a abrir y todo eso, ahora sí, así que sí, eso hago una review, pero esto es todo, bueno, hasta ahora. Bueno, pues, se han pirado, sí, tal cual, se han ido, no sé entonces para qué coño querían llamar tanto, pero bueno, el caso es que la base, como estaba intentando explicar antes, básicamente es un pentagrama que hacen con unos cables de Nioh, para hacer como conjuros y esas cosas, porque la serie va de una serie de una chica, de esta, de Rika, que tiene el síndrome de octavo grado, y básicamente pues le dan flipadas, en plan de que se cree, bueno, con decirte que tiene una lentilla abajo del parche del ojo, porque da poderes mágicos, y lo curioso es que se lo, bueno, eso es spoiler, no lo voy a decir, pero eso. Básicamente la verdad es que la figura está bastante currada, así, está muy bien pintada, a lo mejor aquí va, porque aquí tiene, de fallo aquí en el, es lo que viene a ser la, el, coño, este lazo, está un poco ahí más pintado, pero bueno. Por regla general, sí, está bastante bien la figura. Pelo, sí, mechón, incluso, de dipe, pero ahí que tiene característico. Los zapatos, han usado los, de la escuela, han usado los zapatos patines, que usa para desplazarse, a costa del proto. Bueno, eso, os enseñaría también las bragas de la figura, pero no, plan, la verdad. Y bueno, pues, yo creo que ya está por hoy. Y bueno, os veo en otros vídeos, o cuando me salgan a mí de, de los Kyojins, precisamente, hacerlo de, la parodia de Shingeki en el Kyojin, que ya me lo habéis pedido algunos por ahí. Sobre todo, Erencito, por ahí. Bueno, y todo eso. Bueno, y bueno, pues, ya está. Hasta luego. Hasta que me compro otra figura nueva. Hay que saber cuánto coño le doy.